Los archivos APKM no se pueden instalar como un APK normal. Ya vas a ver por qué. También doy un aviso importante al final del video, así que recomiendo que lo veas completo. Primero tienes que haber descargado la versión de la aplicación en formato APKM compatible con tu celular. Esto es importante. Aquí te muestra el tipo de procesador de 32 o 64 bits, versión de Android y el tamaño de la pantalla de PI. Tienes que buscar las características de tu celular y elegir el compatible. Hay versiones que dicen arquitectura universal y no de PEGI. Estas tendrían compatibilidad más general con casi cualquier celular. Para instalar estos archivos es necesario descargar un instalador llamado APKM RESTORE. Lo encuentras en la Play Store. Lo abrimos. Le damos aquí para buscar el archivo. Le damos el permiso que nos pide. Ubicamos el archivo APKM. Y lo seleccionamos. Le damos a instalar paquetes. Aquí puedes ver cuál es la diferencia con los APK normales. Se trata de que los APKM son contenedores con varios archivos de instalación de diferentes versiones en uno solo. Este instalador lo que hace es que automáticamente marca las versiones correspondientes con nuestro celular. También se pueden seleccionar manualmente los archivos, pero si no sabes lo que haces, no lo recomiendo. Le damos a install app. Y el permiso. Nos preguntará el celular si queremos instalar la aplicación. Le damos a instalar. Esperamos a que termine. Y listo. Ya se instaló. Por último, quiero avisar de que, si hay un error en la instalación, corres el riesgo de que se queden los archivos de la aplicación mal instalados, consumiendo memoria de almacenamiento, y no puedas borrarlos normalmente. De todas formas, en el peor de los casos, se solucionaría con un reinicio de fábrica del celular. ¡Suscríbete al canal!